... Nos lo presenta Alfredo Relaño, analista iniciado en florentinología, nueva rama de la ciencia, cuyo estudio se percilla como de gran futuro deportivo y económico sociológico. Vamos a ver, yo estoy encantado de estar aquí en este foro que tiene tanto prestigio y por el que han pasado tantas personas. Lo que pasa es que yo, como ha dicho Alfredo Relaño, llevo solamente menos, como todos no hemos reído, porque aquí hay muchos jóvenes, en la posguerra, en los años 40, pues en Madrid no había de nada, entonces no había ni cemento, el cemento se traía de extraperlo, entonces uno alcanza a comprender la dimensión de este hombre viendo el estadio que hizo, tampoco han sido críticas. Ha chocado mucho, digamos, la cantidad de dinero que se ha pagado por un jugador, como es Kaka, o por otro jugador como es Cristiano Ronaldo. Pero es que yo eso también entiendo, se van de mi pregunta, ¿es que es mucho dinero? Y yo digo, pues sí, a mí me hace también mucho dinero. Pero eso que es mucho dinero y que yo le he querido justificar, cómo eso va a producir el fenómeno que yo he dicho de nuestro modelo de ingresar más dinero para poder pagar los salarios, no solo a ellos, sino a esos otros jugadores que no siendo, digamos, tan jugadores de inversión, también tienen unos grandes salarios, por lo menos he hecho de jugar en el Real Madrid, yo no os lo he tampoco ofendido. Yo lo que creo es que ha sido una cosa muy buena para la liga española, el que haya venido Ibramovic, me parece fenomenal. Y también creo que jugadores como Ibramovic son jugadores que también están dentro de ese capítulo de jugadores que le va a venir bien a Barcelona, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Me hicieron una interview en la cual me preguntaban si yo tenía una frustración por no haber sido presidente de Madrid. Y dije que no, porque estaba en buenas manos, porque Florentino sería el segundo Bernabéu. Eso salió un lunes, el martes de 2006 de ese mismo mes, Florentino presentó la dimisión. ¿Qué tienes que decir? Digo, pues tengo que decir que me he quedado con el culo al aire. Soy el socio 36 de Madrid, tengo 85 años. No voy a llegar a ser, a ver el Madrid del siglo XXI que sea el mejor. Pero te pido una cosa, no me dejes otra vez con el culo al aire y no te vayas dentro de tres años. Quédate hasta siempre, por lo menos, solamente eso. Gracias.